Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las relaciones románticas de Demet Ozdemir, y especialmente su relación con su esnovia Kanyaman, se han convertido en uno de los temas más comentados de los últimos años. Aunque hay muchos hombres alrededor de Ozdemir, es obvio que todavía no se ha rendido con Kanyaman. Demet Ozdemir y Kanyaman siguen manteniendo su lugar en la agenda a pesar de que se enamoraron y rompieron hace años. Su relación se ha convertido en mucho más que una relación actor-pareja, casi se ha convertido en un fenómeno. Finalmente, Demet Ozdemir se casó con Ozan Kov tras romper con Kanyaman. Este matrimonio fue una sorpresa y recibió mucha cobertura mediática. Pero lamentablemente esta relación duró solo ocho meses y la pareja se separó. Después de esta ruptura con Demet Ozdemir, había muchos fans masculinos y posibles candidatos a pareja a su alrededor. Sin embargo, lo que sorprendió a sus fans fue que Demet Ozdemir regresó a Kanyaman y no se rindió con él. Entonces, ¿cuál es el secreto de este gran amor? Aquí está la respuesta a esta pregunta. Demet Ozdemir y Kanyaman enfrentaron muchas dificultades tanto en los negocios como en la vida privada. Inmediatamente se notó la química entre los dos, que se encontraron por primera vez en la serie de televisión, Erkensicus. Esta química tocó los corazones de la audiencia y la popularidad de la pareja se disparó. Sin embargo, su relación no se limitó al set de la serie. Se desarrolló una estrecha amistad detrás de la cámara y, con el tiempo, esta amistad se convirtió en amor. Por tanto, no es de extrañar que Demet Ozdemir no se diera por vencido con Kanyaman. Además, Demet Ozdemir y Kanyaman acumularon muchos recuerdos hermosos durante el tiempo que estuvieron juntos. Estos recuerdos hicieron que su relación fuera aún más especial. Por tanto, es comprensible que Demet Ozdemir regresara a Kanyaman e intentara reunirse de nuevo. En conclusión, el hecho de que Demet Ozdemir todavía no pueda renunciar a Kanyaman a pesar de que hay muchos hombres a su alrededor, muestra cuán profundo y especial es su amor. Estos dos nombres famosos continúan entusiasmando a sus fans y su relación sigue siendo una parte indispensable del mundo de las revistas. Nuestros ojos esperan con impaciencia los próximos pasos de este dúo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las relaciones románticas de Demet Ozdemir, y especialmente su relación con su esnovia Kanyaman, se han convertido en uno de los temas más comentados de los últimos años. Aunque hay muchos hombres alrededor de Ozdemir, es obvio que todavía no se ha rendido con Kanyaman. Demet Ozdemir y Kanyaman siguen manteniendo su lugar en la agenda a pesar de que se enamoraron y rompieron hace años. Su relación se ha convertido en mucho más que una relación actor-pareja, casi se ha convertido en un fenómeno. Finalmente, Demet Ozdemir se casó con Ozan Kok tras romper con Kanyaman. Este matrimonio fue una sorpresa y recibió mucha cobertura mediática. Pero lamentablemente esta relación duró solo 8 meses y la pareja se separó. Después de esta ruptura con Demet Ozdemir, había muchos fans masculinos y posibles candidatos a pareja a su alrededor. Sin embargo, lo que sorprendió a sus fans fue que Demet Ozdemir regresó a Kanyaman y no se rindió con él. Entonces, ¿cuál es el secreto de este gran amor? Aquí está la respuesta a esta pregunta. Demet Ozdemir y Kanyaman enfrentaron muchas dificultades tanto en los negocios como en la vida privada. Inmediatamente se notó la química entre los dos, que se encontraron por primera vez en la serie de televisión, Erkensicus. Esta química tocó los corazones de la audiencia y la popularidad de la pareja se disparó. Sin embargo, su relación no se limitó al set de la serie. Se desarrolló una estrecha amistad detrás de la cámara y, con el tiempo, esta amistad se convirtió en amor. Por tanto, no es de extrañar que Demet Ozdemir no se diera por vencido con Kanyaman. Además, Demet Ozdemir y Kanyaman acumularon muchos recuerdos hermosos durante el tiempo que estuvieron juntos. Estos recuerdos hicieron que su relación fuera aún más especial. Por tanto, es comprensible que Demet Ozdemir regresara a Kanyaman e intentara reunirse de nuevo. En conclusión, el hecho de que Demet Ozdemir todavía no pueda renunciar a Kanyaman a pesar de que hay muchos hombres a su alrededor, muestra cuán profundo y especial es su amor. Estos dos nombres famosos continúan entusiasmando a sus fans y su relación sigue siendo una parte indispensable del mundo de las revistas. Nuestros ojos esperan con impaciencia los próximos pasos de este dúo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.